En esta oportunidad podemos tener una grata de vida de un ilustre profesional que nos está decidiendo a tener un catedrático guante de este ver. Ya, él dicta justamente en la Universidad Nacional de Tenería y también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya, es un personal ilustre quien tiene aspectos importantes que compartimos ustedes. Ya, entonces nos vamos a recibirles con un fuerte voto de aplauso. A ver, un placer a ustedes. Buenos días, estimados alumnos de Claudio Salvador. Quien les habla es un ex-aluno de, bueno, yo soy de la Universidad de San Marcos y he venido hoy a invitarles a una presentación de mi libro sobre física que voy a hacer en el Centro Cultural, por no tocar más. Con el permiso del director, me voy a dar esa licencia para podermos indicar hoy a las 3 de la tarde en el Centro Cultural. Bueno, estaré hablando sobre ciencia, tecnología y alivio. Sé que ustedes son estudiantes de los últimos grados y seguramente muchos de ustedes van a pasar a ninguna universidad de lo de todo. Yo enseño en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Ingeniería, más conocido que a la U. Bueno, también me acompañará esta tarde el alumno o ex-alumno de la Universidad de San Marcos, el director de Cabaguaña, que es un joven muy destacado que ha participado en las Olimpíadas de la Física a nivel de Latinoamérica. Entonces, están por ahí comunicados esta tarde en el Centro Cultural. Bien, le voy a asistir un deseo y les pedido a alguien unas cortas palmas para los colegios San Marcos. A ver, conocidos. Este gran colegio donde han pasado grandes personajes. Hoy en día, se llama mucho el colegio porque van a atropellar. Este colegio lo concluyó en general para los días y se creyó entre el año 1948 y 1956. Así como en este colegio, hay muchos colegios en todo el país, se llaman los colegios emblemáticos. En Lima, yo he conocido muchos colegios, como el colegio Almoz y Garte, el colegio de Monta Guajara, el colegio de la Universidad de San Marcos. Ustedes han sido conocidos, estudian, en este sudden thereof. Y ustedes han sido conocidos en este gran colegio, el colegio de San Marcos. Por último, les puedo dar un plazo a nuestro colegio de San Marcos. Muchas gracias. Gracias.